Aprende mas, toco, toco y se va. Tocas ahí, en la que se ve y en la que se ve y en la que se ve. Victorio, va, el toco no hay duda. Vamos, quise mitad que vas a cantar, mamá. Voy a cantar. Voy a cantar, corta mi narco, corta mi narco... ...cortame el bar, mi dio a alguien de amar. Yo le sonreí y de quise hablar, me pido que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Si él no amanece, se quedó nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún abre en mis labios, el sabor de tu ala. Cada vida que pase, con un libro en la mano, vendrá tu nombre, todo aquel verano. Ni aquel viejo café, ni aquel pásaro herido, que si me hacen tus manos, y tu ojo y tus ojos, te alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, que otro amanece, se quedó nunca más. Que otra vez será, que otra vez será, que otro amanece, se quedó nunca más. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!